¿Qué tal gente? Aquí Trangin en el Duel y nos veremos a lo que viene siendo The Yu-Gi-Oh! Duel X Pro Obviamente saben que yo subo más o menos Que yo subo en términos random esto, es una serie de mi canal Es obviamente Demostrando más o menos mi habilidad jugando Yu-Gi-Oh! Así que no se que, en esperanza de que Yo voy a hacer como que Cada cierto rato yo voy a estar subiendo Capítulo 3 de Yu-Gi-Oh! Así que por ahora no se hagan muchas elecciones originalmente De esas Así que Bueno Sin más preámbulos comencemos obviamente Lo único que voy a hacer es Tener una carta y finalizo mi turno Ay que no está El dragón lanzó una carta Otra carta Le voy a saludarse mucho Ay no Entonces yo Le voy a recordar esa otra carta Que también Me trae bastante nostalgia Bueno Primer turno Descarto esta Invoco este modo F Por efecto esta Destruyo Es aquí Y agrego Y agrego A mi mano Lo que viene siendo una carta Agrega esta Vamos a Vamos a ver Que Lo agrego Un poco esta Activo el resto de esta Descarto esta Y agrego esto Y ahora Y ahora Ataque Destruyo el dragón lanza Ataca directamente El dragón lanza Y ahora El dragón lanza Y ahora Viene el rejo De sombra Y peli Seiscientos puntos Las sirenas Contra dos cosas Vamos a ver Que tengo Nada Voy a partir Por ahora Así que Vamos a Obviamente Invocar Esta Vamos a ver Que aquí Solamente Tengo esta Tengo la idea Pero antes Tengo la razón Combo Toco con esta Acá quito Se te sienta Puede activar Su efecto Clico El efecto De esta Ok Clico Furio Efecto De esta Selecciono Esta Y agregó A la mano Esta Para poder Activar el efecto De la vis Gunder Y Voy a invocar Este Ser esta Que con el efecto De esta Envió nuevamente Esta Y agregó nuevamente A la vis Linder Pero no puedo Activar el efecto De esta Porque no puedo No tengo otra Carta Que sea Atlantis Pero No soy tan Estúpido Para seguir Atacando Así que Lo que voy a hacer Es Un especial Summon De esta Summon Y Vócalica Alfa Alcosa Art Naito en la parte superior de la izquierda, en la parte superior de la izquierda de la izquierda, a lo que viene siendo la Beast Linder me la destruyo a mi mismo, aunque me piden las puntas entonces para invocar ya eso es el uno mas fuerte, este sigo en la Battle Phase, ataco este este es el otro hombre pg, good game, gané dos mil siete, dos mil cien, mil siete, gané y ahora le toca a las Hearty Ladies ah, hay una carta hay carta de mas, asi que vamos a tener que escoger una diferente vamos a probar este tambien hay otra carta esta prohibida mmm que deberia usar vamos a jugar con los responde el mech mmm esta prohibido el de y este no no hay problema asi que hay el Super Heavy Samurai Super Heavy Samurai Super Heavy Samurai Super Heavy Samurai mmm a lo mejor lo he pensado este es un ataque pero desafortunadamente como lo tengo aun le falta muchas cartas asi que la copa no voy a hacer nada mmm una carta que va a servir a bastante ahhh y lo que puedo hacer no tengo las cartas conmigo en manos Oh, herangat ya. Tinting. Ahora estoy perfecto. Lo malo es que no me han salido todavía el cartel. Como quien dice para hacer de... Au. Voy a pedirle preguntas. Kirill va a poner monstruo. Mmm, no es. Que mal, no me han salido. Una buena mano. Esta pelea parece que la voy a perder por pelea. Obviamente ya la tengo perdida. Ya que no tengo nada. Si, la perdí. Ni modo. Este ha sido el video del día de hoy. Tuve una victoria y una derrota. No estuvo tan mal. Pero bueno. No siempre se puede ganar. Ni tampoco siempre se puede perder. Pues no. Ni modo. Espero que les haya gustado. Y lo disfruten. Yo soy Atranji en el duel. Y hasta la próxima edición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!